A continuación, Rikachoch, nuestra casa. Desde Guatemala, lugar en donde surge la civilización maya en todo su esplendor. Este es el canal multicultural. TV Maya. Tenemos mucho que ver contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una gran fiesta tenemos el día de hoy para compartir con ustedes, pero como siempre es importante darle la bienvenida también a nuestro día. ¿Cuál es la importancia de recordar este día y sus energías? Acompáñennos entonces a profundizar el significado de nuestro día Ish. El día Ish simboliza muchas a las mujeres. También toda persona nacida ante este día es engendrada ante el día que me. Su signo de destino o el que le rige es el ir. Esta energía es una energía felina que favorece al desarrollo de los poderes mágicos. Hace también a la mujer una mujer felina por la energía que es totalmente una energía de una gata puede ser. La salud de esta manera puede verse relacionada terrenalmente. Su vida material, por su carácter fuerte, colérico e irritable. Algunas cuestiones positivas para este día son las personas inteligentes. Son cautelosas, son a veces un poco atrevidas. Toman decisiones acertadas en todo el proceso de su vida. Una persona práctica, generosa, paciente, fuerte y algo vigorosa. Características negativas que pueden afectar en nuestro día. Son enojados, son prepotentes, a veces buscan problemas, un poco vanidosos y a veces orientan su conducta a ocultar lo que a veces no quieren ver. También son algo orgullosos, vanidosos y estos son algunos de los elementos que les podemos mostrar a ustedes del día. Cosas positivas y cosas negativas como es todo en la vida. No existe blanco si no existe el negro. Esto es un complemento. El complemento de la mujer, quien es nuestro compañero de vida, el hombre. Todo viene en esa igualdad de condiciones. Vamos a nuestra primera pausa para que ustedes también se emocionen y sigan con nosotros. Les decía al principio, tenemos una fiesta el día de hoy en nuestra casa. ¿Quieren saber quiénes nos acompañan? Pues siga con nosotros y quédese con estas imágenes para averiguar quiénes nos acompañan hoy. Volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! 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 También se encuentra conmigo Tony Leonor, quien es el actual director de Caja Lúdica. Bienvenido, Tony. Muchísimas gracias, de verdad la invitación para nosotros fue un tremendo regalo precisamente en este aniversario que estamos celebrando y que bueno pues celebrarlo pertinentemente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes porque han adornado nuestra casa y de verdad nos sentimos muy cómodos el compartir con toda la familia de Caja Lúdica, el también conectarnos con ustedes porque yo creo que también es ese contacto con la experiencia que ustedes han tenido de estos 13 años de vida, estos 13 años de trayectoria, de formar también a muchos jóvenes que han venido con ustedes caminando. Porque tengo ahí algunas cuestiones, tengo entendido que hay niños que vienen con ustedes desde los 9 años, entonces ya me contarán después. Pero Julia, cuéntame, ¿cómo fue el origen de Caja Lúdica? Porque hablamos de 13 años. Sí, estamos exactamente en el año 2000, un contexto en Guatemala sumamente adverso, difícil, a cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz. En ese momento está el Festival Octubre Azul, está coordinado por el equipo de arte urbano y liderado en ese momento por otro de los fundadores, José Osorio, Renato Macelli y otro grupo de compañeros, artistas contemporáneos de ese momento, que decidieron tomarse los espacios públicos para la libre expresión, para plantear alternativas distintas y referentes en ese espacio. En ese momento pues había llegado Dorian Bedoya, también de Colombia, habíamos llegado de Colombia y pertenecientes a Barrio Comparsa y escuchamos y vimos un día en el periódico Festival de Octubre Azul, hablábamos con José Osorio, le dijimos queremos participar en ese espacio. Fue una conjunción de metodologías, la metodología de los artistas emergentes de ese momento y la metodología lúdica, acción, participación, transformación, que había sido creada, validada y trabajada en un contexto también sumamente adverso, en un contexto de guerra en Colombia, donde la juventud había sido partícipe de ella. Nos dijimos traemos un regalo, traemos una pequeña maleta y queremos intercambiarlo con ustedes en este espacio. Fue aceptada y dijo tienen 15 días para hacer lo que plantean. Lo que planteábamos era hacer una comparsa, llenar los espacios públicos de color, de alegría y trabajar a partir de esto. Ah mira, y hoy han llenado de color nuestra casa y eso es lo interesante y lo bonito y yo creo que se suma justamente a este origen. De esos 13 años de camino, ¿qué han logrado, qué han empezado a buscar, qué se ha ido incorporando en esos 13 años, Julia? Pues lo maravilloso es que esto ha sido, o sea, cuando decimos fundamos cuatro, no solamente fueron cuatro personas, sino que fueron varios jóvenes provenientes de diferentes barrios y colonias de la ciudad, de San Pedro de Ayampú, de El Alioto, de Ciudad Quexal, que fueron conformando un equipo, un equipo base, porque fuimos haciendo procesos de sensibilización artística que tiene que ver con la recuperación del ser interior, la recuperación de la derrota de los miedos, de la desconfianza y comenzar a tejer un puente con los otros, una relación más cercana con la naturaleza y con la comunidad. Entonces aquí fuimos tejiendo lazos, no solamente con los jóvenes de los barrios, sino también con estos artistas emergentes, organizaciones artísticas y culturales, recuperación del espacio público que estaba sitiado por el miedo, por la desconfianza y convertirlos en espacios de socialización, comunicación e integración comunitaria. Recuperar un espacio también maravilloso que a veces estaba cerrado, recordamos que fue muy hermoso llegar al edificio de Correos, el antiguo edificio de Correos, tocar las puertas en este momento, que fue bellísimo, porque estaba desocupado, yo hacía años estaba solito. Aquí estaba la oficina del Centro Histórico, tocamos la puerta y ellos dijeron, necesitamos que exorcicen este espacio. Y ustedes se encargaron de ello. Ya lo habían hecho en el Festival de Octubre, con 80 artistas, y nosotros pues entramos, y ahí como ven las imágenes, maravilloso, entramos a un lugar que hablaba, sus paredes tenían historia, su lugar estaba lleno de inmobiliario maravilloso, pero también con una historia que era necesario moverla a través de estos nuevos imaginarios, a través de esta lúdica y la alegría, y sobre todo de esta cantidad de experiencia que también traían los jóvenes en este espacio. Nos dieron unas primeras llaves y comenzamos a habitar cada uno de estos salones, estos espacios, a limpiarlos, y vinieron entonces, aquí que viene, articulación con otras organizaciones. Rayuela Teatro, estuvo también La Torana, estuvo Luciérnaga, o sea, con varias organizaciones y grupos de otros lugares, y comenzamos a generar procesos de sensibilización y a intervenir el espacio público para la alegría, la convivencia y la transformación social. Y a todo un regalo que nos han dado, pero toda esta historia durante todo este proceso de 13 años, ¿Cómo vemos entonces actualmente Caja Lúdica? ¿Qué está haciendo de nuevo? ¿Quiénes se han integrado? ¿Qué otras organizaciones podemos contabilizar en todo el equipo que conforma Caja Lúdica? Bueno, estamos hablando de una organización que tiene alrededor de 35 personas permanentemente trabajando. Estas 35 personas mantienen todos los programas de la organización funcionando, tenemos un programa de sostenibilidad, un programa de producción y uno de formación artística y desarrollo humano. Los tres programas son los que se encargan de impulsar todas las acciones de la organización. Y tenemos vínculos a nivel nacional con la red guatemalteca Arte Comunitario, que alberga alrededor de 25 grupos juveniles de Arte Comunitario en nueve departamentos del país. El vínculo más importante, el patrimonio más importante que hemos construido en estos 13 años tiene que ver con esa red. Esa red que se convierte en la posibilidad de multiplicar la metodología que Caja Lúdica ha traído al país desde una experiencia hermana en Colombia, pero que se fortalece aquí con las experiencias de un equipo de guatemaltecos que ya estábamos haciendo otro tipo de trabajo en el país. Claro. De toda esta experiencia y de todo este recorrido, porque ustedes nos han dado un recorrido así rapidísimo, de Caja Lúdica y de todo lo que ha sido, ¿qué ha generado para la población guatemalteca Caja Lúdica, que ustedes puedan visualizar y que puedan resumir en tres palabras? Una vida más digna y unos seres humanos más felices, pero no estamos hablando de todas las poblaciones, sino que decimos la incidencia más fuerte de nuestros trabajos en las personas. Cuando somos capaces de derrumbar esos muros del silencio y la desconfianza internamente, cuando podemos crear otros espacios de manera más crítica y propositiva y podemos transformarlos a través de la lúdica y el arte que es lo que nosotros desarrollamos, es fundamental, porque se crean referentes distintos. Puedes relacionarte de una manera distinta contigo, con los otros, con la naturaleza y el espacio. Entonces, eso para nosotros es una vida más digna, dignificar la vida en todas sus dimensiones. Exacto. Tony. Bueno, traduciendo también un poco más lo que plantea Julia, estamos hablando de una propuesta artística que se transforma en propuestas formativas avaladas por la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos, que se trasladan precisamente a estos jóvenes que necesitan emprender, formarse desde otros paradigmas. En ese sentido, validamos profesiones muy valiosas para la juventud guatemalteca, la gestión cultural comunitaria y la animación cultural comunitaria, como oficios que contribuyen de alguna manera a la transformación social en el país. Y podemos hablar también de que esta experiencia nos ha permitido posicionarnos en muchos espacios, a nivel de organizaciones, a nivel del reconocimiento también con el Estado mismo, a pesar de las dificultades que supone ese diálogo con ellos. Pero estamos hablando de que la propuesta de Caja Lúdica se traduce en una oportunidad de cambio, una oportunidad de propuesta desde la juventud para con este país. Muchos son los elementos que nos regala entonces Caja Lúdica con estos 13 años de trabajo continuo. Vamos a una pausa y ustedes siempre recordarles nuestra página, www.tvmaya.rg.gt, y no se despegue de su televisor, porque viene mucho más de Caja Lúdica. Estamos en este especial en su casa. Siempre he mirado a Caja Lúdica, desde que era muy pequeña y miraba que llegaban a las comparsas, ahí al mes, que yo decía que viene Caja y que ahí viene la cata y el mono, y yo siempre salía y mi mamá me sacaba a ver a la Mara y qué bonito, ¿verdad? Yo siempre quería hacer eso y pues ahora lo hago y siempre trabajando conjuntamente con Caja también. en la red guatemalteca de arte comunitario, es un trabajo conjunto y yo creo que de esa manera pues podemos lograr una cultura de paz. ¡Suscríbete! 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 Nucana y Makishan TV Maya Cero estigma Cero discriminación Ver para entender Cero 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 Caja Lúdica 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 de la universidad y con eso pues se viene desarrollando ya dos promociones de gestión y seis cortes de animación cultural comunitaria, es importante de alguna manera estos dos diplomados que se desarrollan como otro que también se está desarrollando que es de educación lúdica y expresión artística para maestros y maestras, es una contribución y un aporte importante que caja lúdica le da al país, porque en situaciones en las cuales vivimos de violencia, de represión de una educación que es la tradicional, y algo fragmentada, entonces es necesario en este camino que hemos llevado lamentablemente pues también hemos perdido a compañeros integrantes del colectivo. ¿Cuántos compañeros han perdido en todo este proceso de lucha? Porque al final se estipula que caja lúdica inicia con esa lucha también de rescatar los valores, de rescatar a la juventud, de poder fortalecer esos valores. ¿Cuántos jóvenes han perdido? Mira, realmente desde el colectivo ya llevamos cuatro personas que han fallecido, pero el número en las comunidades cada vez es alarmante, sigue aumentando, son voces que callan, ¿verdad? Pero para nosotros decimos, siguen vivos, están en nuestra memoria y seguimos esa lucha continua de estar transformándonos, ¿verdad? Y de estar transformando a la sociedad, a las comunidades, a los jóvenes, a los niños, recuperando los valores, trabajando a través de las temáticas de derechos humanos, memoria histórica, la sexualidad responsable, la animación, la gestión, ¿verdad? Y todo de una manera muy dinámica. Yo creo que son como los elementos que también hacen distinto a caja lúdica. Aborda diferentes temáticas y las problemáticas, pero las hace evidentes de una forma animosa, de una forma que también cree conciencia a la población. Sammy, en este caso, en el área de Centro Cultural Comunitario, ¿cuál es el trabajo que se ha llevado a cabo y cómo han vinculado ustedes todo este quéhacer de caja lúdica? Sí, claro, digamos que justamente no con la necesidad de abrir espacios de arte, de lúdica, como referentes de paz, como espacios de cultura abiertos a la comunidad, espacios que sean dedicados a la creación, al pensamiento creativo, al pensamiento crítico, espacios que se convivan de manera pública, abiertos, espacios que tengan, digamos, ese sentido de comunidad y de familia que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Centro Cultural Comunitario Caja Lúdica, que es nuestra sede actual, pretende generar un espacio de diálogo, de encuentro, de creación, de producción artística, cultural también, y lo que nosotros buscamos es abrir también nuestra casa, esa sede que tenemos en la que todos los días nos reunimos a soñar y a perfilar mucho trabajo, digamos, lo queremos abrir para que sea un espacio de encuentro, no solamente para el trabajo que viene haciendo Caja Lúdica y con los grupos con los cuales se está desarrollando, en este caso, los grupos de la Red Guatemala de Arte Comunitario, sino que también para una gran diversidad de movimientos sociales y culturales educativos que muchas veces no cuentan con esos espacios, ¿verdad? Entonces, lo que Caja Lúdica pretende es eso, tener una casa de solidaridad, una casa de amor, donde se pueda encontrar con la cultura, con la creatividad, con la libre expresión de la juventud, ¿verdad? Mira, qué hermoso, yo creo que son de los pocos espacios que nos pueden presentar en este espacio social tan violento, muchas de las luchas han sido criminalizadas y yo creo que también es la apertura y es la casa en donde podemos ir a pedir ese refugio, ¿no? Yo considero y veo más o menos así a Caja Lúdica, es un espacio de refugio para todos. Sí, claro, en ese espacio se han desarrollado una gran cantidad de talleres, de circo, de teatro, de música, de malabares. Actualmente hay un espacio de talleres de malabares para niñas y niños, ¿verdad? Y bueno, ha sido un espacio en el que también se han hecho publicaciones de libros, presentaciones de teatro, encuentros de circo, festivales y actualmente, digamos, nos hemos volcado hacia esa calle a donde está el Parque San Sebastián para generar una plataforma abierta a la creación. Mira, todo este trabajo que ustedes realizan, por supuesto que merece de tiempo, merece de mucha organización. Yo creo que hay todo un complot detrás de Caja Lúdica para que se logre todo esto. Entonces, el área de producción creo que juega uno de los papeles fundamentales para que todo lo que ustedes arman pueda lograrse dar de buena forma y que el público lo acepte de buena manera, ¿no, Víctor? Pues sí, precisamente el programa de producción nace como la parte natural de nosotros, de Caja Lúdica, porque nosotros nacemos como una organización artística, artistas que iniciaron todo este movimiento y pues es parte de nosotros. Entonces, la producción artística siempre ha estado, ha sido un elemento que nos ha ayudado también en la autosostenibilidad, la parte de poder prestar servicios artísticos, elementos que creamos nosotros. Desde que inició Caja Lúdica siempre hemos estado con la producción artística y... ¿Qué producciones tienen? Uy, es que a través de tanto tiempo hemos hecho de todo. Sí, hemos colaborado con muchos artistas que han colaborado con nosotros, que hemos hecho intercambios, artistas nacionales, artistas de otros países también. En Guatemala hemos trabajado con qué cantidad de artistas, casi la mayoría de organizaciones artísticas o artistas individuales que han colaborado y que hemos colaborado con ellos. Hemos hecho producciones a través de todos los años que hemos presentado en todo el país, en Centroamérica, en otros países, en Europa, en Sudamérica, en el Caribe. Entonces, siempre el programa de producción artística es el que siempre está trabajando, como en la parte operativa y en la parte de estar en los talleres, en las producciones, en las obras de aquí y entonces, estamos siempre, siempre muy, muy activos. Miren, qué interesante. Yo, de verdad, qué bonito es conocerlos a ustedes y tener mucho ese contacto, esa convivencia con Caja Lúdica. Yo creo como que ir a vivir con ustedes, posiblemente. ¡Bienvenida! Además, porque me gustaron tus ojos y yo por ahí voy a pedirles que me hagan los ojitos para que sea mucho más bonito. A ustedes allá en casa, pues siempre invitarles a que continúen con nosotros. Es una fiesta la que se arma hoy en Recachoch. Es nuestra casa vestida de fiesta, con 13 años, una energía también positiva para ellos. Y bueno, regresen con nosotros después de esta pausa. Recachoch. Nuestra casa. Martes y jueves a las 15 horas. Solo por TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Este es mi vida. Guatemala. ¿Ha notado que en muchas películas fumar parece atractivo o sofisticado? que más personas fuman en las películas que en la vida real? Los adolescentes cuyas estrellas favoritas fuman en la pantalla tienen 16 veces más probabilidades de empezar a fumar durante la adolescencia. No se deje engañar, el tabaco mata. No se debe anunciar, ensalzar o glorificar. Soy Daisy Franco, educadora. ¿Sabías que la compra de armas, de juguetes como pistola, cuchillos, entre otros, también generan violencia en la niñez guatemalteca? ¿Seguiremos indiferentes ante el dolor y la muerte? Si hay menos armas, hay más vida. No fomentes el comercio de armas. Contra la violencia, yo no uso armas. No fomentes el comercio de 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 armas. ¡Gracias! 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 ¡Que alegría! Yo creo que hemos bailado Hemos disfrutado Esta cumbia rica ¿Ustedes quieren seguir con nosotros? Pues bueno, échenle ganas Y en esta entrevista vamos a conocer a Billy Ochoa y a Dorian Bedoya Bienvenidos, es un gusto que ustedes estén acá y compartiendo esta alegría, esta felicidad de los 13 años en nuestra casa Dorian Bueno, muchas gracias a la invitación que nos han hecho Estamos hablando con el pueblo, con las hermanas y hermanos de Guatemala Celebrando 13 años y vamos a celebrar otros 100 años de paz, de alegría y de creatividad Me parece Sí, muchas gracias siempre por la invitación a esta casa muy bonita y pues a la gente que nos ve también Pues que bueno, que puedan conocer nuestro trabajo y pues que se unan con nosotros estos 13 años de celebración Por supuesto, tú tienes algo para iniciar justamente este diálogo Yo creo que el poder conocer toda esa historia de vida, todo el proceso que ha tenido Caja Lúdica en estos 13 años Es importante para ustedes porque ustedes han ido articulando esas diferentes alianzas a nivel nacional Sí, sí, bueno yo voy a compartir un pequeño texto que tengo antes de poder explicar el trabajo que nosotros desarrollamos Entre malabares juego La vida como un circo callejero no se detiene con semáforos Vivo y latiendo como Neptuno Mientras el tiempo se desenrolla y la comparsa del universo toca los tambores para que bailemos como la primavera Es hermoso y yo creo que es una forma de hacer poesía, de hacer vida y de hacer conciencia Sí, mira, nosotros buscamos siempre poder unir y articular Como el mismo universo está articulado en nosotros como parte de la naturaleza Y como seres humanos pues buscamos también unirnos en ese gran circo de la vida Por decirlo de una forma Nosotros en el trabajo que desarrollamos Hemos, en base a la metodología de nuestro trabajo Ya lo comentaba, la metodología lúdica, acción, participación, transformación Trabajado no solamente con muchos artistas, con organizaciones, con movimientos sociales Sino también ha permitido llevar también nuestro área de campo Incluso con profesionales de la salud y con otro tipo de profesiones Ya que pues la metodología se adapta, ¿verdad? Claro De muchas formas el arte es un hilo conductor, ¿verdad? Que permite diversas expresiones En ese sentido, uno de los trabajos que realizamos Y sobre todo este año que va terminando Es con la Coordinadora Juventud por Guatemala ¿Verdad? Nosotros estamos buscando y haciendo movilizaciones Y buscando hacer incidencia para lograr la tan esperada y ansiada Aprobación de la Ley Nacional de Juventud ¿Verdad? Que es una deuda histórica, histórica De mucho tiempo, ¿verdad? También como grupos y como artistas comunitarios Ya mencionaban de este trabajo que se hacen con procesos artísticos Y procesos organizativos Entonces trabajamos también con la Red Guatemala de Arte Comunitario ¿Verdad? También haciendo incidencia local, incidencia regional, incidencia nacional Haciendo encuentros, haciendo también comparsas, festivales en la calle Tomándonos los espacios públicos Un poco pues peleando con esos muros de silencio ¿Verdad? Y permitiendo y buscando que los muros se abran Que los candados se abran Que dejen de haber parques cerrados Y que se conviertan las calles también en alegría ¿Verdad? Y no solamente en muros grises y asfalto triste No, y tienen mucha razón En todos estos proyectos En todas estas ventanas que ustedes han logrado abrir A nivel de nuestra nación ¿Cómo lo han tomado nuestras comunidades? Porque bueno, aquí en la ciudad capital Pues es muy fácil Porque creo que todos están abiertos a ver Esta nueva expresión de arte Pero en nuestras comunidades ¿Cómo ha sido tomado? Sí, mira, nosotros digamos tenemos el trabajo que realizamos con arte comunitario Como una forma de manifestación viva Entonces hacemos referencias de las culturas vivas comunitarias ¿Verdad? Que son las expresiones, las danzas milenarias Pero también combinadas con grupos artísticos contemporáneos ¿Verdad? Y pues que trabajan en la comunidad y que comparten también ellos Entonces nosotros nos sumamos a esos esfuerzos también A esas iniciativas con las propuestas nuestras para combinarla ¿No? Para que ese buen vivir también se traslade de una forma cultural Y no solamente plantear la cultura como cuestiones de museos Sino como manifestaciones vivas ¿Verdad? Que recorren las calles con olores Con colores, con tambores, con poesía ¿Verdad? Claro, ¿no? Y justamente nosotros tenemos imágenes ahora De toda esa lucha que ha hecho Caja Lúdica De la presencia que ustedes han tenido en nuestras comunidades De todo ese trabajo, ¿no Dorian? ¿Cómo ustedes ven toda esta proyección que ha hecho Caja Lúdica? ¿Cómo ha sido este desarrollo a los jóvenes? Y la espera que ustedes también tienen Yo creo que hay muchos proyectos en camino, ¿no? Sí, celebramos agradeciendo, vuelvo y reitero Nuestra gratitud a todas las personas, instituciones Que han acompañado, que han apoyado Que han considerado los alcances del arte y la cultura En la convivencia de la gente En sembrar referentes para que construyamos nuevas formas De relacionarnos en un marco de respeto, de armonía Como lo hacían las abuelas y los abuelos Nosotros estamos trabajando en comunidades sobrevivientes En comunidades retornadas En comunidades urbano-marginales En fin, es una necesidad De todos los seres humanos En un país tan enfermo Y en una región tan enferma de violencia Abrir esos espacios, estos canales de expresión Para salir del miedo A la dignidad Para salir del miedo y de la desconfianza A esto, a la solidaridad A un nuevo país, a esa Guatemala Que aspiramos todas y todos Y por eso nos la hemos jugado Por abrir los espacios Por tomar de nuevo las calles Como dijo el compañero En ese sentido, seguiremos articulándonos Con movimientos de mujeres Con movimientos indígenas, campesinos Y con el movimiento de juventud Que es nuestro nicho natural Y a nivel internacional También estamos ya en la red Maraca Que es el movimiento de arte comunitario centroamericano Y también en la red latinoamericana De arte y transformación social Movilizando el eje arte y salud Como puente de desarrollo Actualmente estamos en plataforma puente Que es una articulación de redes Y movimientos de América Latina Movilizando la campaña continental Cultura viva comunitaria Y de eso si tiene mucho Guatemala Yo creo que Guatemala tiene más Y tiene más que dar Y los jóvenes mucho más Nosotros tenemos sueños Compartidos en el colectivo Con las familias De las y los jóvenes Que están en el colectivo Caja Lúdica Es un sueño que hoy A través de este programa Le vamos a trasladar a la sociedad A Guatemala A las autoridades A los medios de comunicación A la cooperación internacional Nosotros requerimos abrir Miles y miles de centros culturales Miles y miles de escuelas Miles y miles de espacios de salud De oportunidades de trabajo Para revertir esta historia Tan precaria Y tan excluyente Claro, yo creo que eso es Lo rico y maravilloso Que tiene Caja Lúdica Como todas las organizaciones Que en ella están Porque creo que es Involucrar todas estas problemáticas De la sociedad Y vincularlo Y verlo desde un espacio de arte Para entonces empezar A hacer la diferencia Empezar a buscar ese desarrollo Que realmente necesitan Las comunidades Lo que tú decías, Billy Ese buen vivir Que al final se representa En todo esto Porque ustedes viven en armonía Viven en paz Viven con esa convivencia Y tienen un conjunto Para hacerlo Y algo que me asombró mucho Cuando ustedes iniciaron Desde el momento Que llega Caja Lúdica A nuestra casa Es toda una historia Para qué contarles a ustedes Yo creo que voy a escribir Ahí una historia De cómo Caja Lúdica Vino a nuestra casa Porque ustedes entran Con esa alegría Esa emoción Y se veía en el rostro La felicidad Que ustedes traían encima Y lo siguen teniendo Y es impresionante También El tener Justamente Enfrente nuestro Estas velas Que creo que representan Todo ese universo El universo De nuestras comunidades En nuestro país El universo mismo Combinado con todos Sus colores Que representan A nuestros cuatro pueblos Representan El color De nuestro país Pero representan También los colores De ustedes Representan Los colores Que tiene Caja Lúdica Que todos los días Anima para hacer Yo creo que hay muchos elementos Que rescatar De todo el trabajo Que ustedes han hecho Trece años Resumirlos En un espacio En un tiempo Y en un momento En un momento Efímero Sino También combinarlo Con la mística De la vida Con la mística De los pueblos mayas Que también recogen Las danzas Como el chitik Que también está recogido Y narrado En el popol bu Y cómo a través del juego Se ha logrado Pues vencer A la muerte misma Entonces En esa narrativa Y en esa poesía Nosotros buscamos También Buscar esa forma De con la lúdica Y con el arte No solamente Compartir En los espacios públicos Sino también Compartir En los momentos De convivencia Que creemos Que es lo más importante Para alcanzar La tan anhelada paz Claro Yo creo que son Muchos de estos elementos Que intentamos Rescatar Que intentamos Evidenciar Y yo creo que también Estos 13 años Ayuda mucho Al desarrollo De nuestros niños De nuestros jóvenes Y también De la gente adulta Porque yo creo Que no es solo Nuestra niñez Ni adolescencia Sino también Toda esa gente adulta Que está involucrado Que está inmerso En estos procesos Que al final Fueron los que nos formaron Pero también Nosotros los ayudamos A formarlos Y creo que estamos En ese proceso Yo estoy muy contenta Muy feliz Por estar con ustedes Por vivir esta alegría De caja lúdica También TV Maya La misma Academia De Lenguas Mayas Se une con ustedes A esta alegría A esta celebración Porque no todos los días Se cumple 13 años Eso es definitivo Entonces estar Estar compartiendo Con ustedes Es muy grato Nos unimos A esa alegría Y ustedes en casa Pues también Únanse con nosotros A esa alegría A esa celebración A ver todo lo rico Que tienen nuestras instituciones Todos estos colectivos Que nos muestran A nosotros Ese desarrollo Que se busca En nuestro país Desarrollo a través Del arte Como lo es A través de caja lúdica Presentar Toda esa cosmovisión De vida Toda esa espiritualidad De vida También lo hacen Nuestros colectivos Quieren seguir con nosotros Nos quedan muy pocos minutos Pero nosotros Vamos a disfrutar Con caja lúdica Y vamos a bailar Con ellos Para seguir esta fiesta Sigan con nosotros Y bueno Ha sido una alegría Compartir con ustedes Y vamos a seguir la fiesta En el otro lado ¿Les parece? Muchas gracias Continúen con nosotros ¡Gracias! 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 Como les anunciaba Desde el principio Pues vivir la fiesta En nuestra casa Ha sido maravilloso A través de caja lúdica Y además Aquí atrás mío Está todo un grupo Que se ha preparado Para ustedes Para que puedan verlos Para que puedan maravillarse De todo el arte Que ha hecho caja lúdica Durante estos 13 años ¿Quieren seguir con nosotros? Hacer esta despedida Con caja lúdica Pues no dejen De sintonizarnos A través de nuestra página www.tvmaya.org.gt Y recordarles además Que por favor Visiten nuestro Facebook Estos comentarios suyos Nos sirven muchísimo Para ir mejorando Tanto sus programas Como los temas Que abordamos A través de su programa Rieja Chosh Y los otros programas Que les presenta TV Maya Les dejo entonces Con esta fiesta Animada Con todo el equipo Con todo el elenco De caja lúdica Sigan con nosotros Esto no ha sido todo Todavía Sigan con nosotros Gracias por continuar con nosotros Y a ustedes Pues los dejo Es todo suyo El escenario Para disfrutar Y rompear un rato ¡Gracias! 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 La alegría es tan grande aquí en nuestra casa y nos estamos divirtiendo como no tienen idea yo creo que esta es parte de la alegría que ustedes tienen que tener también en casa agradecerles a ustedes su compañía su sintonía pero por supuesto a Caja Lúdica por haber estado con nosotros el día de hoy partiendo estos 13 años de felicidad, estos 13 años de alegría. ¿Quieren ustedes seguir con esta fiesta? Pues siempre, conozcan a Cajalúdica, entren a la página de Cajalúdica y conozcan todo lo que ellos les presentan. TV Maya se queda muy contento, muy feliz y maravillado por esta fiesta que se ha dado el día de hoy y agradecerles a ustedes esta compañía que nos han hecho. Hasta un próximo día yo me quedo festejando siempre con Cajalúdica, seguir bailando, seguir gozando. Hasta una próxima oportunidad, María Francisca se queda con sus invitados el día de hoy y ustedes a seguir la fiesta también. ¡Feliz descanso a todos! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡A ustedes muchas gracias! ¡Feliz descanso a todos! 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 Gracias.